Cinco víctimas del sacerdote deciden dar su testimonio frente a Cámara y con esto se marca un antes y un después para la Iglesia Católica en Chile. Qué duda cabe, ¿no? ¿Cómo llegaste a esos testimonios? ¿Cómo se abre la puerta de la investigación de Caradima para ti? Ha pasado harto de eso. 2010, creo. Lo que pasa es que nosotros en Infoespecial habíamos hecho un reportaje respecto de Marcial Maciel. Ya. El fundador de los legionarios de Cristo. Y viajamos a España, hicimos un trabajo bien grande. Entrevistamos a sacerdotes en ejercicio que habían sido víctimas, que no habían hablado nunca en los medios. Yo aprendí mucho de una realidad que no conocía. Y que no era muy conocida en el mundo tampoco, porque no era público esas cosas en el mundo. Y luego de ese reportaje que se emitió en Infoespecial, un día después, dos días después, no sé, me llama Juan Carlos Cruz, una de las personas que luego denuncian a Fernando Caradima. ¿Te llamó directamente? Me llamó a mi oficina, sonó el anexo, me llama y me dice, me conocía porque él es periodista, y me dice, Paulina, vi el reportaje, me pareció serio. Y como es él, me dice, pero yo quiero que tú sepas que lo de Marcial Maciel pasa a diez cuadras de donde está sentado hoy día en la oficina de Televisión Nacional. Yo le digo, bueno, juntémonos, tomémonos un café, no era poco lo que me estaba diciendo, y yo quería ver de qué se trataba, o sea, claramente era un tema, no me acuerdo a ver quién me haya dado nombres por teléfono. Él trabajaba en Estados Unidos, venía para la Pascua, para la Navidad, estaba acá viendo a su familia, y le dije, ya, juntémonos. Nos juntamos, nos tomamos el café, y me cuenta esto, y me lo cuenta siempre con pudor, y sobre todo en el principio, con un pudor tremendo, con cierta vergüenza, esa vergüenza que no tiene mucho sentido, visto con perspectiva, porque para mí son héroes. Pero me lo cuenta, y yo, claro, intuyo que aquí hay una realidad importante que hay que develar, pero que yo tenía que comprobar que era cierta. O sea, la denuncia era tremenda, era uno de los sacerdotes más importantes de Chile, había formado más, no sé, la lista de obispos que había formado es tremenda, de una influencia cercana a las familias más poderosas económicamente de Chile, o sea, no era fácil esto, y yo tenía que tener certeza. Entonces lo que hice, grabé la entrevista, le dije, grabemos la entrevista, pero la voy a guardar, voy a hacer el trabajo que me corresponde hacer, confirmar que esto es verdad, y vamos viendo, porque él se iba. Tú lo registraste en cámara, lo que no sé. No, 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 no el primer café, no, el primer café. No, 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 te digo, después, ustedes se juntan, o sea, lo que nosotros vimos en televisión, tú lo habías registrado mucho antes y quedó guardado hasta que tú hiciste toda la vuelta. Sí, porque yo, en el fondo del ejercicio, cuando haces este tipo de denuncias, es tan difícil, uno, que tú llegues a la convicción profesional de que, claro, que hay antecedentes relevantes para decir que esto es verdad, y dos, personalmente uno se plantea también y se cuestiona harto en el proceso, porque vas aprendiendo y metiéndote en unos mundos que generalmente uno no conoce, y en lo personal también te tocan. Bueno, yo empiezo a investigar, y hay una película que yo encuentro que refleja mucho lo que, y de alguna manera lo que yo viví, que creo que se llama Spotlight, que cuenta de cómo hubo una investigación periodística en un medio escrito respecto de los abusos de sacerdotes en Boston, Estados Unidos. Spotlight que es como el cíper en Chile, digamos. Claro, una cosa así. Entonces, yo viví cosas parecidas. Yo sentí como, por ejemplo, las familias de las víctimas preferieran quedarse calladas. Preferían que estén las que estuvieran. Pese al dolor, pese al sufrimiento, pese a la rabia, la vergüenza social era tremenda, el peso del sacerdote era tremendo, nunca antes alguien había denunciado algo. Y la gente prefirió quedarse callada. Y lo que más me llama la atención es que uno entrevista a muchas personas, pero en off, que conversa para poder entender. Gente preparada, intelectuales, gente que había estado en la formación de alguno de los denunciantes, que había conocido la historia hace mucho tiempo atrás. Y en el fondo lo que van y te dicen es, después de contarte sí, reconocerte que sí habían salido estos testimonios tiempo atrás. Todo esto en privado, cosas que la gente no ve en la tele. Te dicen, pero Paulina, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué vas a generar este daño? ¿Para qué con una persona que ha hecho tanto por Chile? Entonces, mucha gente, mucha gente encima. Qué locura. Es cierto que además relativizaban el delito en función de, ellos ya son adultos. Ah, bueno, claro, se empiezan a cuestionar, eso ya es post. Ya es más, claro, o algo habrán hecho, claro, pero eso ya es como tú decís, una vez. Lo que pasa es que una vez que ya están todos los antecedentes, que fue súper duro, cuando habíamos entrevistado a todos, a todos, menos a José Andrés Murillo, que estaba en Europa, que le cargaba la prensa, que nosotros éramos sensacionalistas, no querían nada con nosotros. Hoy día tiene, por suerte, la mejor visión de lo que hacemos y en general yo a veces trato de ayudar o participar en los cursos que él da, es un tremendo hombre, tiene una fundación increíble. Pero, pero nada, un minuto hubo que, ¿sabes qué pasa? Que salió en la prensa, no me acuerdo en qué diario, como algo de este tema. Empezó a salir antes de que el reportaje saliera al aire, que ya estaba prácticamente listo. Entonces ahí, y lo que salía tenía esos vejos de querer desacreditar a los denunciantes. Tenía esto de que la gente tenía tejado de vidrio. Pero, ah, había algo que, un olor a desinformación, a desacreditarlos, a quitarles el piso a esta denuncia que de alguna manera sabían que venían, probablemente. Y con eso nos aceleramos. Entonces la cosa fue trabajar full, así nos separó. Y en ese momento ustedes dicen, esto hay que sacarlo. Un, dos, tres, vamos, 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 y vamos nomás. Y, y fuimos. Y yo no sé cómo llegamos, pero fuimos. Incluso, el día que íbamos a salir al aire, yo no sé si está, no, yo creo que no había ni promoción. Porque eso es como, uno juega así como con pinzas, porque es difícil. Eh, el, uno de los... Tú me dices, uno juega con pinzas en función de que si se anuncia esto... De que nadie quiere que salga al aire. Puede que genere tal nivel de presión que se anule la salida al aire del capítulo. ¿Podría llegar a pasar algo así? Mira... ¿Entendiendo la dimensión de lo que se estaba denunciando? No. Yo tengo la convicción que no. Yo creo que se podría haber atrasado. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque la defensa de Fernando Caraíma en esa época, o alguno de los abogados relacionados con la defensa, me llama a mediodía, yo lo conocía por algún otro reportaje, me dice, súper simpático, me dice, oye, me dice, me dicen que hoy día vienes con un reportaje, no sé qué, que yo bien, bien bruta. Sí, pues le digo yo, no sé qué. Listo, gracias, ya. Y entonces, como que corrieron, parece, a poner un recurso. Se activa. Con el, con, un recurso antitribunal intentando parar este reportaje. La cosa es que llegaron tarde, nos pararon el reportaje y salimos al aire. Y, y ahí hay un tema para mí, porque, porque en el fondo, es doloroso, es tremendamente doloroso lo que pusimos ahí, yo soy consciente de eso. Pero también soy consciente de que, de que tapar las cosas no arregla nada y no arregló nada por décadas. Cuando tú me dices, Paulina, es doloroso para mí, tiene que ver, me imagino, con tu formación cristiana, católica, donde hay un tema familiar ahí potente, ¿no? Sí, yo tuve una formación de origen católica, absolutamente. Con el tiempo he ido generando mi, 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 mi diferencias reales. Ahora, efectivamente, o sea, yo siempre he sido una mujer como bien de, 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 de jugármela por lo que creo, tengo un tema con la verdad. Entonces, no, cuando te están mintiendo un poquito en la cara, se están haciendo los lesos, te da cuenta que nadie te quiere entregar la información, te, te, te atrasan para ver si pueden por ahí pararte el tema. Gente que, que a ti te habían enseñado que eran, que eran de alguna manera quienes tendrían que entregar los, los, las claves de la moralidad, es duro, es duro, es como que, pum, se te cayó un velo que, 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 que no andás buscando que se corriera, pero, yo creo, yo tengo la convicción hoy día, muchos años después de que fue para mejor. Por supuesto. O sea, que no, en realidad, que hoy día no lo hubiera agudado, eso era mujer más grande ya también, creo que, eh, los denunciantes entendieron que no había que sentir vergüenza, que las víctimas tienen que sacar la voz si es necesario, aunque duela, porque vivir con ese silencio es lo más castrador que yo he visto.